Bueno, estamos aquí en la consulta. Seis, son las... casi las una de la mañana. Aquí estoy con... Isaías, la briga. Isaías. Bueno, Isaías tiene una niña de ocho años. O sea, siete para ocho, que nos cumple en diciembre. Tu niña tiene una epilepsia. Sí. Está tomando un medicamento que se llama, el principio activo, se llama levetiracetán, que me cuesta mucho. Sí. Hay una marca que salió bastante buena, es el principio activo, hay una marca que se llama Kepra. Tu niña lleva tomando Kepra hace tiempo, ¿verdad? Desde hace dos años que le dio la primera crisis. Que le dio la primera crisis y le recetaron el Kepra. El Kepra. El Kepra es un medicamento... Primero le recetaron otro. Lo que pasa es que le causó alergia y le mandaron Kepra. Kepra. Bueno, pues tú me estabas contando ahora mismo aquí, que me has reconocido, que estamos aquí en otro tema, de otro familiar, y me dice, Jesús, el otro día su médico no le quiso recetar. Recetar el Kepra. La neuropediatra, que es la cinta de la niña. Efectivamente. Pero fijaros aquí lo curioso, que es que él le pide a su médico, de su hija, que es que le gusta el Kepra, que los otros que han probado a darle estos medicamentos que nos han metido por este tema de la subasta y de la receta por principio activo, pues que no le va bien, porque no le gusta y le cuesta mucho tomarlo. Coño. Si tiene que tomar dos veces al día, pues... Coño. No es una cosa que se la toma eventualmente, sino que la tiene que tomar dos veces al día. Dos veces al día. Bueno, pues este hombre le pide, por favor, receteme el Kepra. ¿Y qué te dice a ti la neuropediatra? Pues a mí me dice la neuropediatra que no, que eso no puede ser, es que ella me tiene que recetar el principio activo, que es que está en la subasta. Y yo, dándome cuenta de que me estaba engañando, le digo, pero mire usted, que el señor Jesús Candel tiene un vídeo en el que le dice que podemos recetar cualquier tipo de marca, que no tiene por qué ser el principio activo que usted coja. Y me dice que no, que eso es mentira, que Jesús Candel a veces dice unas cosas que eso no puede ser. Que ellos se tienen que regir a la administración, que son los que le dicen lo que tienen que recetar. Y así fue el tema. Bueno, porque estoy cansado, ¿sabes? Son la una, llevo aquí desde las nueve de la mañana y... Y yo me salí de allí, perdona Jesús, me salí de allí con una impotencia de decir que es que es un jarabe que mis niñas no tengo que dar por la mañana y por la noche y que siempre que se lo tenga que dar voy a tener yo este problema porque esta mujer se encabezona y no quiere recetarme el que le toca, es que a ella le va mejor. Por sus tantos cojones de ellos. Es cojonante, ¿no? Si ya está en un vídeo mío de los que yo receto como hago. Se lo hacía poner el vídeo y ella me decía que a ella no le hacía falta ver nada, que yo me invento las cosas, claro. Yo por eso llevo este fonendo y soy un irresponsable. Por eso me dedico a engañar a toda la población andaluza con mis vídeos y hacer una alarma. Pues te voy a pedir una cosa, ahora me vas a grabar a mí. ¿Me das acceso tú, como padre de tu hija, a que yo le recete a tu hija el Kepra? Por supuesto. ¿Me das acceso? Por supuesto. Pues vamos a enfocar ahora la pantalla y me vas a grabar y le vamos a demostrar a esta mentirosa que yo la denunciaría porque que hagáis un médico y que diga que yo miento y que una persona, un paciente te pida eso de esa forma y que os neguéis, algunos médicos, a lo que es la verdad de lo que podéis hacer. Es porque sabéis que si recetáis por principio activo y recetáis la mierda que nos mete la Junta de Andalucía os dan un dinero a final de año, lo que soy es una panda de cobarde y de hipócrita. Y ahora me va a grabar. Bueno, pues aquí me está grabando Isaías, el padre de Lucía que me da permiso para poder acceder a las predicciones de Lucía, ¿verdad? Claro que sí. Y yo como médico de seguro puedo acceder y le voy a recetar lo que Lucía quiere. Y le vamos a demostrar a esa neuropediatra que yo no miento y que la que miente es ella por algún interés personal. Fijaros, acércate. Ella tiene metido el levetiracetán, ¿vale? Ese es el principio activo del fármaco que Lucía le han prescrito, pero ella quiere el Kepra. Bueno, lo primero anulamos esta prescripción, ¿eh? Guardar fuera de la citadetana. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres tu niña? La marca Kepra es la que... La marca Kepra. Que vale lo mismo que el levetiracetán, el principio activo, el que nos mete, ¿eh? La subasta de nuestra querida Susana Díaz. Pues yo ponemos aquí Kepra. Míralo. Ponlo ahí. Kepra. Buscar. Fijaros que dice que no se puede, ¿eh? Le doy el frasco. Isaías, aquí lo tiene. Señalo el frasco. ¿Qué pasa el sistema? El sistema me hace que yo ponga esto. Pero yo no quiero ese dinero de la productividad que Susana nos da. Yo lo que quiero es lo que el paciente necesite, lo mejor. Y lo que ellos nos pidan. Porque valen lo mismo. Fijaros. Levetiracetán. 56,64. Kepra. 56,64. Qué barbaridad, ¿no? Pues yo ahora marco Kepra. ¿Sabes? Ahí, marcamos Kepra, que es el que quiere tu niña. Ahí. Y yo selecciono. Y Kepra, mi tío. ¿Cuánto toma? 6 mililitros de la... 6 mililitros. Cada 12 horas. Cada 12 horas. Toma 600 miligramos. Vale, duración de tratamiento. ¿Eh? Le vamos a poner un año. 365 días. Haga. Para que ella no lo tenga que recetar. Ya a ti no te va a costar para tu productividad. Toma, Lucía, disfruta del medicamento que a ti te gusta. Y que necesita. Y que necesita. Pues ya está. Aquí lo veis. Está recetado el Kepra. Así que, si cualquier médico especialista... Os quiere engañar. Os quiere engañar, os puede engañar. Y lo que debéis de hacer, lo mismo, ¿eh? Lo mismo que reclamáis vuestros derechos, reclamarle a este médico que no os mienta. Porque si no, lo que tenéis que hacer es ponerle una reclamación. Y luego ir al juzgado de guardia y denunciarlo. Así que nada, Isaías. Le das un besito a tu niña de mi parte. Y que no le den más ataques epilépticos. Y también, ¿sabes lo que te digo, Isaías? Que le des un saludo a tu neuropediatra. ¡Hala! Muchas gracias. Yeah. Yeah.